No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Hola amigas y amigos, muy buenos días. En una entrevista que le hicieron a la China Flores y al Berner Marroquín, solo llegaron a hablar tonterías. Marroquín dice que durante el gobierno de su partido lograron posicionar como uno de los países más desarrollados en la infraestructura y que gracias a ellos se logró reducir la pobreza en El Salvador. También asegura el sinvergüenza este que ellos tienen experiencia para gobernar. Estos no tienen vergüenza, dan lástima estas dos larvas. Pues dice que llegaron a desarrollar el país en la infraestructura, pero se les olvida en los 10 años que gobernó el FMLN que Mauricio Funes y el nuégado Sánchez Serén nos robaron millones de dólares. ¿Qué no hubiéramos hecho con esos millones? Tuviéramos carreteras de primer mundo, escuelas muy avanzadas, pero lastimosamente estas ratas, estos corruptos nos robaron. La China Flores está convencido de que ganará la presidencia. Que alguien le diga que el optimismo no gana elecciones, por favor. Que alguien le diga que lindo como el frente pinta un jardín de rosas, de color rosadito. ¿Cómo son tan cínicos estos descarados? Piensan que los salvadoreños pasarán página y olvidaremos 10 años de robo. La China Flores menciona que es un reto caminar junto con el pueblo. Dice que se siente feliz y que según la encuesta de la UFG, los marineros y gorgojos serán los únicos partidos en salvarse de las elecciones 2024. ¡Qué fe tiene este payaso! Aún cuando datos arrojados no llegan ni al 4% de aceptación. Estos siguen haciendo el ridículo, ya no son políticos, ahora son comediantes. Estos marineros y estos gorgojos se la tiran de comediante. Así que vamos a escuchar qué dice la China Flores. Nosotros como partido y nosotros como una fuerza que también ya tiene una experiencia y que ha producido cosas específicas, fuimos uno de los países que se colocó como los primeros cinco de las infraestructuras más desarrolladas de América Latina. Nosotros bajamos la pobreza en este país, el extra. Pero estamos conscientes con Werner, que es el candidato a la vicepresidencia, representación de los salvadoreños en el exterior, que esto es un reto. Caminar juntos con el pueblo en nuestro reto. Hacer las cosas juntos con el pueblo en nuestro reto. Y por eso como fórmula presidencial del pueblo, del corazón del pueblo, estamos conscientes de los retos que vamos a enfrentar. La confianza en la familia, la confianza en nuestros hijos, nuestros abuelos, la confianza en Dios, con fe de verdad, pero con fe clara, caminando juntos, de la mano, palpitando nuestros corazones juntos, vamos a construir un país más positivo. ¿Y a ver al frente muertos? Pues no. El mismo, digamos, representante de la universidad, dijo los únicos dos partidos que pueden salvarse, el frente y otro. De ninguno. Entonces, desde esa óptica, Ernesto, estamos conscientes de lo que vamos a hacer. No es primera campaña. ¿Por salvar el partido o por ganar las elecciones? El partido no está hasta salvado. No, no se perdona el burgués. El partido está creciendo, porque, como te repito, no es ciencia exacta. En cuenta se han vencido. Guatemala es un ejemplo. 2.1, 6.1, 6.6 le daban al presidente Arevalo. Y vencieron con estrategia, claro. La confianza es en el pueblo, en los estrategas, pero también quién sos, cómo te ven. Y, por supuesto, que hay gente que a veces opina de uno sin conocerlo. Por eso esa campaña negra es la que viene. Todos los días soy objeto de ataque, porque ellos tienen sus propias encuestas internas y saben en qué posición estoy. Saben dónde me encuentro con Werner, saben dónde está el frente y saben lo que la gente está pensando hoy por hoy. ¿Hay un dato? ¿Se considera una fórmula triunfadora en este? Claro, si nosotros vamos a participar es porque tenemos herramientas. No somos de aquellos que esperan que el hijo del niño rico lleve la pelota para jugar y cuando está perdiendo se la lleva. Somos parte de un equipo, de un partido de militancia histórica, valiente, digna. Somos un partido que viene de ganar y perder batallas, de ganar y perder elecciones. Somos un partido con claridad en el futuro, con claridad en el propósito de caminar junto al pueblo. Pero estamos claros de cuál va a ser la estrategia, Ernesto. Mira, el partido más atacado en los últimos años se llama FMLN. El candidato más atacado se llama Manuel Flores y Werner Marroquín. ¿Por qué? Precisamente porque saben de la capacidad organizativa a nivel nacional e internacional. Vaya, amigas y amigos, ya pudieron escuchar qué es lo que dicen estos dos payasos. Así que los dejo en su criterio qué es lo que ustedes opinan. Para mí solo hablan tonterías, solo hablan farsa y ya la gente no les cree esos cuenticos baratos. Ya los conocemos. Así que muchas gracias por el apoyo. No olvides suscribirte al canal. Y de paso deja un like en los videos que eso me ayuda un montón. Así que muchas gracias. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún chambrecito de última hora. ¡Suscríbete al canal! Gracias.